Más de mil cordobeses salieron a manifestar su descontento con el actual gobierno municipal que encabeza Leticia López Landero, pues a seis meses de la entrega del pliego petitorio por el movimiento antorchista, el cual enarbola las demandas de primera necesidad de decenas de colonias pertenecientes a este municipio, estos no han tenido respuesta favorable. Luego de una hora en mitin, los manifestantes fueron atendidos por personal del ayuntamiento, Antonio Morales Salinas, director de Obras Públicas, Donatius Olorzano Vargas, director temporal de Hidrosistema y Juan Antonio Telles, regidor segundo, quienes se comprometieron a que la primera semana de julio durante la reunión de Cabildo se presentarán las obras para su aprobación, así como también por parte de la paramunicipal mañana asistirán a la colonia Margarita Morán para revisar qué cuadras ya pueden utilizar el drenaje y la primera semana de julio se empezará a trabajar con las seis manzanas restantes que no tienen el servicio, señaló Rocío Zabaleta Hernández, representante popular de Antorcha en Córdoba. ¿Y qué es lo único que nos queda? La organización entre todos y venir a pedir compañeros porque tenemos derecho a pedir. Ya decían los compañeros, nosotros no venimos a pedir nada regalado, venimos a pedir a lo que nosotros sabemos que tenemos derecho porque pagamos impuestos cada uno de los que estamos acá. Zabaleta Hernández declaró que hace cuatro meses se les autorizó cinco obras que tienen un valor de 4 millones 500 mil pesos, sin embargo, hasta la fecha no han iniciado pues no han podido pasar por Cabildo. Señaló que esperarán estas dos semanas donde se comprometieron a dar resultados y de no ser así, regresarán con un contingente más grande y no se retirarán hasta que tengan solución. Nos vamos a retirar con el compromiso de la gente que nos recibió de que a más tardar la primera semana de julio se hace la sección de Cabildo en donde van a pasar nuestras obras para su autorización. Con información de Indra Yunuen, informó para Antorcha TV, Itzel Miranda.